¡Familia! Miembros de la Iglesia Luz y Vida ¡Familia! Él se llama de Cristo Jesús ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Sigamos adelante! Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, felicidad, salvo, y alma viva, y alma viva, y alma viva, y alma viva, y alma viva. Señor, Cristo vivo en mí. Y hoy estamos de fiesta. Amén. Pángase sobre sus pies. Hay un canto que le gusta el hermano Pastor Israel. No sé qué canto es. Amén. Nada, verdad. Habit sin escucho. Y cantamos. Ese canto dice así, de esa manera. Adiós. Siempre ánimo. Ese ministerio es una gran bendición para cada vida. Gloria a Dios. Catamos el último canto porque los minutos van corriendo y se respeta lo que son los minutos en este lugar. Gloria a Dios. Hoy sí. Catamos con el favor de Cristo Jesús. Este canto lo han escuchado de Grabo. Aunque con lucha, hermano, aunque con lucha, hermano, Asturis, líderes, mi hermano, que tu trabajas en la polo ventana al amanecer. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré, oh Cuba Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Aunque con dolor yo te seguiré Aunque con luchas yo te seguiré, aunque con pruebas yo te seguiré Aunque con problemas yo te seguiré, aunque con dolor yo te seguiré Aunque con luchas yo te seguiré, aunque con pruebas yo te seguiré Aunque con dolor yo te seguiré, yo te seguiré länger, diga, 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 diga Diga lo que diga que yo te seguiré, hueste lo que hueste Abre lo que habre, yo te seguiré, yo te seguiré No te indicaré, no te indicaré, no te indicaré No te indicaré, no te indicaré, no te indicaré No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás No me dejarás, no me dejarás, no me dejarás Te adoramos Señor Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré No te indicaré, no te indicaré Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te deciré, yo te seguiré, yo te seguiré Aunque con luchas yo te seguiré Aunque con pruebas no te dejaré Aunque con problemas yo te seguiré Aunque con dolor no te rozaré Yo te dejaré, yo te dejaré Yo te dejaré No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Aunque con lucha no te seguiré Aunque con pruebas no te dejaré Aunque con problemas no te dejaré Hable lo que hable, yo te seguiré Diga lo que diga, cueste lo que cueste Yo te seguiré, yo te seguiré Aunque con lucha no te seguiré Aunque con críticas yo te seguiré Aunque con desprezo yo te seguiré Yo te seguiré La última vez en Manamá No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Yo no te dejaré, no te dejaré no te dejaré bohyoba aunque con luchas siempre seguiré aunque con nuevas no te dejaré aunque con luchas siempre seguiré aunque con dolor y no te dejaré y no te dejaré, no te dejaré bohyological no te dejaré, no te dejaré bohyathlon Acá estoy conmigo No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Oyebas No me dejarés, no me dejarás Oyebas Queremos saludar a todos los hermanos Que luchan por una vida mejor A la larga de los Estados Unidos De los diferentes aldeos y caseríos de Oaxaca A la larga de los Estados Unidos De los diferentes aldeos y caseríos de Oaxaca De los diferentes aldeos y caseríos de Oaxaca En español Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama El Señor Cristo me ama 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 Hermano, amigo, mariano Qué bonito eres Que hay este oro Para que no te amas Carúsame Qué bonito eres Que hay este oro Para que no te amas Por esas calles Voy a caminar Que hay este oro Para que no te amas Por esas calles Voy a caminar Que hay este oro Para que no te amas Que van a Marta Las clores Aleluya No te amas No te amas No te amas Que en Estados Unidos Te inventaron Pestos Si sincera Que te amas No te amas No te amas No te amas No te amas ¿Qué te amas? No te amas Que bonito eres, talla es de oro, verde cristal Que bonito eres, talla es de oro, verde cristal Que por esas calles voy caminando, talla es de oro, verde cristal Que por esas calles voy caminando, talla es de oro, verde cristal Que bonito eres, talla es de oro, verde cristal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!